Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de un libro muy romántico. Y cuando algo es romántico y japonés, nunca termina bien. Hiromi Kawakami es actualmente una de las escritores más populares de Japón. En el 2001, por la novela que vamos a reseñar, ganó el premio Tanezaki. Y posteriormente ganó incluso el premio Akutagawa. Sus novelas están siendo traducidas al idioma español con una velocidad vertiginosa. Actualmente creo que hay una docena de sus libros que ya pueden conseguir en las librerías en idioma español. Yo creo que su éxito se debe a que toma un género literario muy raro en Japón, la novela romántica. Este libro que lleva por nombre El cielo es azul, la tierra es blanca, y su título original en japonés es Sensei no Kaban, lo que podemos traducir como el portafolio del maestro, vamos a conocer la historia de Tsukiko y el Sensei, que es llamado en español el maestro, pero yo estudié japonés durante 10 años así que lo llamaré Sensei. La historia puede ser muy sencilla si la vemos en rasgos generales. Tsukiko es una mujer de 40 años que por azares del destino se ve obligada a convivir con el Sensei, un hombre de 60 años que está a punto de retirarse y que vive en su departamento solo. Ellos dos comienzan una bonita amistad que posteriormente se va a convertir en un romance. Creo que la magia de este libro radica en cómo nos presenta el amor adulto, ya que nuestros personajes van a desarrollar sentimientos a partir de la compañía del uno al otro y del amor que ellos profesan o reciben, y no de su apariencia o de los beneficios de tener una relación. Sin duda mi personaje favorito de esta historia fue Tsukiko, ya que es la que nos presenta la evolución emocional de toda la historia, desde que conoce al Sensei y lo presenta como un extraño hasta que se convierte en su mundo entero y lo describe con un amor increíble. Como dije en la introducción, este libro tiene un final trágico, y no te lo digo como un spoiler, sino como una forma de que entiendas una historia de amor japonesa. Los japoneses creen en el final feliz, al igual que en nuestra cultura, pero igualmente saben que existe algo después del final feliz, y ellos tratan de mostrártelo como algo importante, algo que se queda en ti, y que cuando tienes tu final feliz, te acompañará para toda la vida, sin importar qué suceda después de él. Este libro lo puedes encontrar en préstamo en la Fundación Japón y en la Biblioteca Vasconcelos. Solamente recuerda que hay otras ediciones, ya que esta que es de Alfaguara es muy reciente en librerías. Eso fue todo por hoy. Esperamos tus comentarios, ya sea que si ya leíste esta novela y te encantó o la odiaste, queremos saber tu opinión. Igualmente queremos tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otras partes de Asia. Yo soy Pablo, y me encuentras en Twitter e Instagram como PabloCuno89. Y recuerda, que leer es vivir mil vidas en una sola. Matane! Me encantan estas puntadas que me aviento.